El grupo de teatro Pero sus padres, eran maestros, vivían en un pueblo de Astridas y vivían, tenían la casa a las escuelas del pueblo y en el pueblo la llamaban la casona. Entonces se cogió el pseudónimo de Alejandro. Era maestro y en sus ratos libres era maestro de profesión y escritor porque le gustaba. Y en sus ratos libres se filía las obras de Alejandro y luego por los amigos iba representándolas por todos los pueblos de Asturias, de España y ahora últimamente ya por todo el mundo porque sus obras son conocidísimas y extraordinarias. No se ve nada. Todas sus obras son bonitas, todas. Muchas de ellas ya las habéis visto. Los árboles mueren de pie, la casa de los siete balcones, la sirena badada, la barca sin pescador y la que vamos a representar esta tarde que se titula La dama del alma. Dicen los críticos de teatro que de todas las que se escribió, que todas son maravillosas, la más bonita de todas ellas es esta que vamos a representar esta noche. No obstante, vosotros al final lo diréis. Y nada más, que paséis un rato muy feliz, que es lo que nosotras queremos, deseamos y por eso estamos aquí. Muchas gracias. 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 ¿Y qué me dice de ese color de oro? Es el último candeal de la Solana. La harina es buena, pero tú le ayudas. Tienes unas manos pensadas por Dios para hacer el pal. Y las ovuelas de azúcar y las torrijas de huevo en el invierno. Y es que le gustan, mojadas en vino caliente. No va a cenar nada, mi ama. Nada. ¿Puedo migar sopas en la leche? ¿Y yo? ¿Podré el gato comer conmigo en la mesa? No, el sitio del gato es la cocina. Siempre lleva las patas sucias de ceniza y lo mancha todo. Ya que te metes, el gato es mío. Pero el mantelo lavado es va. Al de casa, tu hermana. Siempre igual. Al gato le gusta comer en la mesa y no lo dejan. A mí me gusta comer en el suelo y tampoco. Cuando seas mayor, mandarás en tu casa. Sí, sí, todos los días dices lo mismo. Abuelo, ¿cuándo vamos a ser mayor? Pronto, cuando sepáis leer y escribir. Pero si no nos mandan a la escuela, no aprenderemos nunca. Las niñas tienen razón. Son ya crecidas. Deben de ir a la escuela. No irán. Para ir a la escuela deben pasar el río. No quiero que mis hijas pasen el río. Pero todos nosotros, ¿por qué nosotras no podemos cruzar el río? Ojalá nadie de esta casa se hubiese acercado a él. Basta. De esto ya no se habla, ¿eh? Voy a ver cómo está el fondo, que se está apagando. Y haré una torta de maíz. Pondré debajo unas hojas de higuera para que no se pegue en el rescollo. ¿Habéis terminado ya? Sí. Pues venga, acompañadme. Vamos. No deberías hablar nada de eso delante de las pequeñas. Están respirando siempre un aire de angustia que no las deja vivir. Era su hermana. No quiero que la olviden. Pero ellas necesitan jugar al sol y correr al aire. Una niña que está quieta no es una niña. Por lo menos a mi lado están seguras. No tengas miedo. La desgracia no se repite nunca en el mismo sitio. No pienses más. Haces tú otra cosa. Aunque no la nombres, yo sé en qué estás pensando. Cuando te quedas horas enteras en silencio y se te apaga el cigarro en la boca. ¿Y de qué vale mirar hacia atrás? Lo que pasó, pasó. Y no hay vuelta de hojas. Tienes una casa que tienes que volver a ser feliz como antes. Antes era fácil ser feliz. Estaba aquí Angélica. Y donde ella ponía la mano, todo era alegría. ¿Y estas otras dos? Pobrecitas mías. Piensa en ellas. Hoy no puedo pensar en otra cosa que en Angélica. Es su día. Fue una noche como esta. Hace cuatro años. Cuatro años ya. Buena noche de luna para viajar. Ya está ensillada, Vallejo. ¿Encillada? ¿Quién te lo mandó? Yo. ¿Y a ti quién? Martín quiere subir a los corrales, apartar el mismo a los bebidos para la feria. Y tenía que ser precisamente hoy. Una noche como esta, bien podría quedarse en casa. La feria es mañana. Si él lo prefiere así, bien está. ¿Manda algo mi ama? No, nada. ¿Vas al morino hasta ahora? Siempre hay algo que hacer. Y si no, da gusto echarse la siesta, oyendo el canto de la cítola y el agua. Que Dios guarde a mi ama. Cuando va el molino, lleva chispas en los ojos. Pero cuando vuelve, trae un cansancio alegre arrollado a la cintura. No callarás, mujer. Pero si no es por hablar mal de nadie. Pero si, es que es vida esto. Usted siempre callado por los rincones. El ama con los ojos fijos en la pared. Y estas niñas de mi alma que se han acostumbrado a andar descalzas para no hacer ruido. Si no hablan esta casa yo, ¿quién habla? Dos días de hablar alto. Callando, se recuerda mejor. Y piensa que yo la olvidé. Pero la vida continúa. ¿De qué nos sirve cerrar las cortinas y gritar que es de noche? Al otro lado de la ventana. Todos los días sale el sol. Para mí no. Hágame caso, mi ama. Abra el cuarto de Angélica y saque al balcón las sábanas. Que se están enfriando bajo el polvo del arca. Ni el sol tiene derecho a entrar en su cuarto. Ese polvo es lo único que me queda de aquel día. No te canses, Telo. Es como el que lleva una espina clavada y no se deja curar. Bendita espina, prefiero cien veces llevada clavada en la carne antes que olvidar, como todos vosotros. No, eso no. Que no se hable de una cosa no quiere decir que solo. Yo, cuando me casé, creí que mi marido no me quería, porque nunca me decía lindas palabras. Pero todos los años me traía el primer racimo de la viña. De siete años que me vivió, me dejó siete hijos. Todos hombres. Cada uno se expresa a su manera. El tuyo era el primer marido, como Dios manda, cabal y trabajador, como han sido siempre los hombres de esta tierra. Fuerte, como un roble, hubiera costado hincarle el hacha. Pero todos los años daba flores. Es lo mismo. Un marido viene y se va. No es carne de nuestra casa, como un hijo. ¿Un hijo? ¿Y usted me va a decir a mí lo que es un hijo? A usted se le murieron una. Santo y bueno. A mí, a mí se me murieron los siete y en el mismo día. Uno a uno los fueron sacando de la mina. Llenos de tierra, los ojos y la cara. Yo lavé sus cuerpos. ¿Y qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Sentarme en la puerta? ¿Ponerme una toca y ponerme a llorar? Pues no. Los lloré de pie, trabajando. Después, como ya no podía tener más, ranteñé en mi huerto siete árboles, altos y hermosos. Como siete varones. Cuando me siento en el verano a coser a la susombra, me parece que no estoy tan sola. Los tuyos, no es lo mismo. Los tuyos están bajo tierra, donde crece la hierba y hasta espigas de trigo. La mía está en el agua. ¿Puedes tú besar el agua? ¿Puede alguien abrazarla y echarse a llorar sobre ella? Eso es lo que me muerde la sangre. Todo el pueblo la buscó. Los mejores nadadores bajaron hasta las raíces más hundas. No la buscaron suficiente. La hubieran encontrado. Ya ha pasado lo mismo otras veces. El remanso no tiene fondo. Es verdad. Dicen que dentro hay un pueblo entero, hasta su iglesia. Y en la noche de San Juan algunas veces se ha oído tocar la campana bajo el agua. Aunque hubiera un palacio, no la quiero en el río, donde todo el mundo quiera ir a piedras al pasar. La escritura ya lo dice. El hombre es tierra y debe volver a la tierra. Solo el día que la encuentre, podré yo descansar en paz. Está parejada, yegua. Kiko te la enseñó antes de marchar al molino. ¿Es necesario que vayas esta noche al pastor? Quiero apartar yo mismo el ganado. Ocho novillos de pezuña delgada y la tecruta de afrán, que han de ser la gana de la feria. Si no es más que eso, el mayor arco de hacerlo. El mayor arco no los quiere como yo. Cuando eran terneros, yo le daba la sal con mis manos. Y ahora que se van, quiero ser yo mismo el que les ponga el diablo de su casa, de mi casa. ¿No te ha ocurrido pensar que hoy te necesito más que nunca? Es que has olvidado qué fecha es hoy. ¿Hoy? Ya. Sé que no te gusta recordar. Pero no te pido que hables. Me bastaría con que te sentaras junto a mí en silencio. El mayor arco espera. ¿Tan importante es ese viaje? Como si no lo fuera. Más vale sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió. Comprendo. Comprendo. ¿Cuándo te hablo de ella? ¿Cuándo te hablo de ella? Basta. Conseguirás que Martín acabe odiando esta casa. No se puede mantener una herida así siempre abierta. ¿Tú también? Ya no la quiere nadie. Ayúdeme a limpiar la salud. Vamos, ¿eh? Mientras leamos, nuestro pensamiento vuela. El mío está siempre fijo en el agua. El pueblo nos conoce a una lengua. ¿Es una mujer? Parece que va perdida. Viene hacia aquí. Parece una peregrina. Lleva una capucha y un bordón en la mano. ¿Cómo los peregrinos? ¡Abre! No se puede cerrar de noche la puerta a un caminante. Dios guarde esta casa y libre de mal a los que en ella viven. Busca posada y el mesón está al otro lado del río. Pero la casa no pasa hasta ahora. Déjala entrar. Los peregrinos tienen derecho al fuego. Y traen la paz a la casa que lo recibe. Pasa. ¡Tendió el camino! Las fuerzas para andarlo. Vengo de lejos y el aire está frío. Pues pase y siéntese a la lupre a descansar. Y si en algo podemos ayudarle, los caminos dan hambre y sed. No necesito nada. Con un poco de fuego me basta. Y estaba segura de encontrarla aquí. No es mucho imaginar. Veo el humo por la chimenea. No. Pero vea los niños detrás de los cristales. Las casas donde hay niños siempre son casas calientes. Porque me mira tan fijo. ¿Ya recuerdo algo? No sé, pero juraría yo que no es la primera vez que nos vemos. Es posible. Que he recorrido tantos pueblos y tantos caminos. Abuelo, nietos y unbre encendida. ¿Una casa feliz? Lo fue. Es la que llama de Martín el de la Tres. Es mi yerno. Lo conoce, eh. He oído hablar de él. Mozo de sangre propio. Galán de ferias. El mejor caballista de las sierras. Sí. Se llama el toco. La yegua no está en el corral. Dejado en el portón abierto y se lo oye reinchar por el monte. No puede ser. Martín te la ensilló antes de marchar a la molida. Está ciego en tontos. O sea, Martín. Kiko. Está ciego en tontos. El que está ensillado es el potro. ¿El potro? Eso sí que no. No pretenderás montar ese manojo de nervios que se espanta de un relámpago. ¿Y por qué no? Alguna vez tiene que ser la primera. ¿Dónde está la escuela? No tientes al cielo, hijo. Los caminos están resbaladizos de hielo. Y el paso del río Jordán es muy peligroso. Pero siempre con sus miedos. ¿Quiere meterme en un rincón como a sus hijas? Ya estoy harto de que me guarden las espaldas consejos de mujeres y me escondran escopetas de caza. ¿Dónde está la escuela? Es esta. Perdone que ha hablado tan fuerte. No lo había visto. Es una peregrina que va a Santiago. Buen día. Me han ofrecido su nombre y quisiera pagar con un acto de humildad. ¿Qué es? Bueno, si no volvemos a vernos, que tenga un feliz viaje. Gracias. Durma tranquila, madre. No me gusta que me esperen de noche a que conduce a las ventanas. Pero todavía no conocía a los hombres. Que para que vayan para allá hay que decirles que vayan para acá. ¿Por qué las mujeres querrán siempre hombres? El hombre es para el campo y el caballo. Solo una hija viene a la casa. Perdone que la deje, señora. Si piensa pasar aquí el día, no se preocupe. Que no ha de faltarle de nada. No necesito nada. Solamente el tiempo de descansar. Tengo que seguir mi camino. No necesito nada. ¿Cómo estás, eh, madre? Por lo menos a estar sola, ya que nadie quiere escucharme. Me encerraré en mi cuarto a rezar. Rezar es como gritar en voz baja. ¿A qué le pasa esta noche al perro? Madre mía. ¿Cómo él tiene costumbre de sentir gente extraña? ¿Cómo han dicho que se llama ese paso peligroso de la sierra? El avión. El avión. Junto al castaño grande. Lo quemó un rayo hace 100 años. Pero allí sigue. Con su tronco retorcido y sus raíces clavadas en la roca. A Séforasterá conoce muy bien estos sitios. He estado muchas veces, pero siempre de paso. Es lo que estoy queriendo saber yo desde que llegó. ¿Dónde la he visto otra vez? ¿Y cuándo? Usted no se acuerda de mí. ¿Y por qué se iba a acordar? Si fuera joven y galán todavía. Pero si los viejos son todos iguales. Tengo que ser aquí, porque yo no he viajado nunca. ¿Cuándo estuvo otras veces en este año en el pueblo? La última vez era un día de fiesta grande, con gaita y tamborí. Por todos los senderos bajaban parejas a caballo, adornadas con ramas verdes. En la veda de la mayorapa, madre que rumbo tomó todo, mi Dios. Yo lo dije en el monte, pasaba desde lejos. Eso fue hace dos años. ¿Y antes? Recuerdo un día de invierno. Caía una nevada tan grande que todos los caminos se borraron. La nevadona, nunca hubo otra igual. ¿Y antes? Mucho antes. Antes. Hace ya tanto tiempo que apenas por el pueblo flotaba un humo ácido y espeso que hacía daño en la garganta. La sirena de la mina aullaba como un perro y los hombres corrían apretando los puños. Por la noche, todas las puertas estaban abiertas y las mujeres lloraban a gritos desde dentro de las casas. Vigen de buen recuerdo, aparta de miseria. Si va a poco a usted, puede indicar el camino. No hace falta. Está señalado en el cielo con polvo de estrellas para que no se pierdan los peregrinos que van a Santiago. Mire, se está apagando la lumbre. ¿Tiene brillo todavía? En las manos, siempre. Pues mire, pegué algunas tablas secas que dan mucho calor a la ardería. Ahora que estamos solas, nos contarán un cuento. Nos lo cuenta el abuelo. El abuelo sabe vencerlos todos, pero no acaba ninguno. Se le apaga el cigarro en la boca y desde entonces, con un imponado, ese cuento se acaba. Antes era otra cosa con la Angélica. Los contaba a cientos, unos con música y otros parecía que los estabas viendo. El romántico con dolinos. El de la moza que se vistió de hombre para ir a las drogas de Aragón. Y no te olvides, el de la sana que lavaba marejas de oro en la fuente. Pero, pero ¿quién era Angélica? La hermana mayor. Todo el pueblo la adoraba como si fuera suya. Pero una noche se marchó al río. Y desde entonces no nos dejan jugar, ni tampoco hablar fuerte. Bueno, ¿tú sabes algún juego? Pues creo que los olvidé todos. Pero si me enseñáis, puedo aprender. A escondite, y al que pille, se la queda. Pues vamos. No, al polvorón que está en mis manos que tengo la moneda. Bueno, pues engañadme vosotras. Voy a hacer las manos así. Al polvorón, polvorón, que está en mis manos, que está en mis manos. Adivina quién lo tiene, quién lo tiene el polvorón. ¿Quién lo tiene? Tú. Tú. Sí. Otra vez, otra vez. Otra vez. Al polvorón, polvorón, que está en mis manos, que está en mis manos. Adivina quién lo tiene, quién lo tiene el polvorón. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ahora lo hago yo. Ahora lo hago yo. Toma. Venga. Pon las manos. Al polvorón, polvorón, que está en mis manos, que está en mis manos. Adivina, adivina, adivinanza, quién lo tiene, quién lo tiene el polvorón. ¿Quién lo tiene? Tú. Sí. ¡Ah! 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 Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es esto que me hincha la garganta y me retumban cristales en la boca? Tranquila, que es la risa. La risa es algo extraño. Es algo que te corre por dentro, como las ardillas por un árbol hueco. Pero luego, luego restaña en la cintura y hace flojar las rodillas. ¿No te habrías reído nunca? Nunca. Pero, ¿qué cosa tan extraña? Me ha dejado las manos calientes. ¿Y esto? ¿Y esto que me late los pulsos? ¿Y esto? ¿Y esto que me salta aquí dentro? Tranquila, hombre, que es que es el corazón. ¿El corazón? No puede ser. Sería terrible y maravilloso a la vez. ¡Qué dulce fatiga! Nunca, nunca imaginé que la risa tuviera tanta fuerza. Los mayores se casan en seguida. ¿Quieres dormir? No, no puedo. Cuando el reloj de las nueve, tengo que estar despierta. Alguien me espera en el paso del radio. Tengo una idea. Cuando el reloj de las nueve, nosotras te avisaremos. Pero mientras, ve, siéntate. No puedo, mamá. Coge las luces. No puedo. No puedo. No puedo. No oís a lo lejos el galopado de un caballo. No puedo más. No puedo más. Se me cierran los ojos. No puedo más. No puedo. Terminó el juego. Pues hala, a la cama. Cállate. Que cuando el reloj de las nueve, tenemos que despertarle. Yo la haré. Lleva de celos, celos. Sí, lo difícil va a ser ahora llevármelas a dormir después de tanta novelería. Hala, vamos. Pero, es que es tan buena y tan hermosa, ¿por qué no dices que se quede con nosotras? Creo que no tiene un lugar donde vivir. Tiene los ojos tristes. Mejor que se vaya. Y cuanto antes mejor. A mí no me gustan nada las mujeres que hacen misterios y que van solas de noche por los caminos. Así que andando, a la cama. Vamos. Vamos. Venga. ¿Dónde le he visto yo otra vez? ¿Y cuándo? Madre mía, el trabajo me cortó. Tom, pero ya están dormidas. Qué imaginación que tienen. Que si es la virgen de los caminos, que si es una reina disfrazada, que si debajo del sallal lleva un vestido de oro. Madre mía. Quién sabe. A veces una niña ve más allí que un hombre. Yo también siento que algo extraño entró con ella en esta casa. También usted, lo que nos faltaba. A la vejez pájaros otra vez. Cuando abriste la puerta, ¿no sentiste algo raro en el aire? El repeluz de las cartas. Nada más. Nada más. Sí. Yo tengo en la cara dos ojos bien puestos. Y mi alma en mi armario. Nunca me borrache con cuentos. Sin embargo, esa sonrisa quieta. Esos ojos en blanco, como dos cristales. Esa manera tan extraña de hablar. Rodeos. Para ocultar lo que importa. A mí me gusta la gente que habla claro y pisa fuerte. Pero, ¿por qué estás temblando? No sé. No sé. Tengo miedo de lo que estés pensando. Pues no piense. Mire. Yo cuando tengo un pensamiento en la cabina que me atormenta, lo que hago es me pongo a hacer punto y a cantar. Y mano de santo. Escúchame, Celma. Ayúdame a retornar. ¿Cuándo dijo esa mujer que había pasado por aquí otras veces? Cuando la nevadona, cuando la nieve llegó hasta las ventanas y se cubrieron todos los caminos. Ese día el pastor se perdió al pasar la cañada. ¿Te acuerdas? Sí. Lo encontraron a la mañana siguiente, muerto entre sus ovejas, con la camisa dura como un carámbano. Pobre hombre. Parecía un cubo San Cristobalón con su callao y sus barbas de estopa. Pero cuando tocaba la zambomba, los pájaros se le pasaban en la cabeza. En el hombro, sí. Y la otra vez, no fue cuando la boda de la mayor ha quedado. Eso dijo. Pero dijo que no estuvo en ella, que la vio desde lejos. ¿Desde el monte? Sí. El herreno había prometido cazar un corzo para los novios. Al inclinarse a beber en el arroyo, se le disparó la escopeta y se desangró en el agua. Sí. Los chavales se dieron cuenta cuando vieron el agua roja de la fuente. Pero, a ver, ¿a dónde quiere llegar usted con todo esto? Y cuando la sirena pedía auxilio y las mujeres lloraban a gritos estos pasas. ¿Te acuerdas? Fue el día que explotó el risu en la mina. ¡Tus siete hijos, Terba! Pero, ¿qué es lo que está pensando, mi Dios? La verdad. La verdad. Por fin. ¿Dónde dejaste a los niños? Dormidas. A las niñas. Dormidas, como los ángeles. Sube por ellas, inmediatamente. Cierra puertas y ventanas. Caliéntalas con tu cuerpo, si es preciso. Y llame quien llamé. Que no aparezca nadie. Que no entre nadie. ¡Vete! ¡Virgen de los... ¡Vete! ¡Víjense a la señora de todo mal! ¡Vete! Ahora ya sé dónde te he visto. ¡Despiérta, mal sueño! ¡Despierta! Ya voy, ya voy. ¿Quién me llama? Mírame a los ojos. Y dime que no me conoces. ¿Te acuerdas el día que explotó el risu en la mina? También yo estaba allí. Con el derrumbe sobre el pecho y el humo agrio en la garganta. Creíste que había llegado mi hora y te acercaste demasiado. Cuando al fin entró el aire limpio y había visto tu cara pálida y había sentido tus manos de hielo. Lo esperaba. Los que me han visto una vez no me olvidan nunca. ¿Para qué aguanas ahora? ¿Quieres que grite tu nombre por el pueblo para que te persigan los cerros y las piedras? No lo harás. Sería inútil. Creías que podías engañarme, ¿eh? Soy ya muy viejo y pienso mucho en ti. No seas orgulloso, abuelo. El perro no piensa y me conoció antes que tú. ¿Qué hora da ese reloj? Dos media y media. ¿Por qué no me despertaron a tiempo? ¿Quién me ligó con dulces hilos que no había sentido nunca? Lo estaba temiendo y no pude evitarlo. Ahora ya es tarde. Bendito el sueño que te ató los ojos y las manos. Tus nietas tuvieron la culpa. Se le contagiaron su vida en un momento. Y hasta me hicieron soñar que tenía un corazón caliente. Solo un niño podía realizar tal milagro. Mal pensabas pagar tanto amor con el que te recibieron. Y pensar que han estado jugando contigo. Va, los niños juegan tantas veces con la muerte y sin saberlo. ¿A quién venías a buscar? Si es a ellas, tendrás que pasar por encima de mí. ¿Y quién piensa en tus nietas? Tan débiles todavía. Era un torrente de vida lo que me esperaba esta noche. Yo misma le enseñé el caballo y le calcé la escuela. Martín. Martín. El caballista más galán de la sierra. Junto al castaño grande. El castaño grande está solo a media lego de aquí. ¿Qué habrá pasado del árbol? Pero mi hora nunca pasa del todo. Bien lo sabes. Se aplaza simplemente. Entonces vete. ¿Qué esperas aquí ya? Ahora ya nada. Solo quisiera que antes de marchar me despidiera sin odio. Con una palabra buena. No tengo nada que decirte. Por dura que sea esta vida, es lo mejor que conozco. ¿Y tan distinta me imaginas a la vida? ¿Crees que podríamos existir la una sin la otra? Vete de mi casa, te lo ruego. Ya me voy. Pero antes has de escucharme. Soy buena amiga de los pobres y de los hombres de conciencia limpia. ¿Por qué no hemos de hablarnos lealmente? No me fío de ti. Si fueras leal, no entrarías en las casas disfrazada para meterte en las habitaciones tristes a la hora del alba. ¿Y quién te ha dicho a ti que necesito entrar? Yo estoy siempre dentro, viéndoos crecer día por día, desde detrás de los espejos. No puedes, no puedes, no puedes disimular tu mala fe. Eres traidora y cruel. Cuando los hombres me empujáis unos contra otros, sí, pero cuando me dejáis llegar por mi propio paso, ¡cuánta ternura al desatar los últimos nudos y que sonrisas de paz en el filo de la madrugada! ¡Calla! Tienes dulce la voz y es peligroso escucharte. No os entiendo. Si os oigo quejaros todos los días de la vida, ¿por qué os da tanto miedo dejarla? No es por lo que dejamos aquí, no. Es porque no sabemos qué hay al otro lado. Lo mismo ocurre cuando el viaje es al revés. Por eso lloran los niños al nacer. ¡Otra vez los niños! ¡Piensa demasiado en ellos! Tengo nombre de mujer. Y si alguna vez les hago daño, no es porque quiera hacérselo. Es un amor que no aprendió a expresarse, que quizá no aprenda nunca. ¡Basta! No quieras envolverme con palabrerías. Por hermosa que quieras presentarte, yo sé que eres la mala hierba en el trigo y el muérdago en el árbol. ¡Fuera de mi casa! No estaré tranquilo hasta que no te vea lejos. Me extraña de ti. Bien está que me vean odiosa a los cobardes. Pero tú perteneces a un pueblo que ha sabido mirarme siempre de frente. Vuestros poetas me cantaron como a una novia. Vuestros místicos como a una redención. Y el más grande de vuestros sabios me llamó Libertad. Yo misma se lo he decidido a sus discípulos mientras se desandraba en el agua del baño. ¿Quieres saber dónde está la verdadera Libertad? Todas las venas de tu cuerpo pueden conducirte a ella. Yo no he ido a ninguna escuela, ni sé leer libros. Sólo sé de ti lo que sabe el perro y el caballo. Entonces, ¿por qué me condenas sin conocerme? ¿Por qué no haces un pequeño esfuerzo por comprenderme? Que también yo quisiera vivir entre rosas como las campesinas. Vivir entre niños felices y tener un hombre hermoso a quien amar. Pero cuando voy a cortar las rosas, todo el jardín se me hiela. Cuando los niños juegan conmigo, tengo que volver la cabeza por miedo a que se me queden fríos al tocarlos. Y en cuanto a los hombres, ¿de qué me sirve que los más hermosos me busquen a caballo? Si al besarlo siento que sus manos, inútiles, me resbalan sin fuerza en la cintura. ¿Comprendes ahora lo amargo de mi destino? Presenciar todos los dolores sin poder llorar. Tener todos los sentimientos de mujer sin poder usar ninguno. Y estar condenada a matar siempre, siempre. Y sin poder morir nunca. ¡Pobre mujer! Gracias, abuelo. Te había pedido un poco de comprensión y me has llamado mujer. Que es la palabra más hermosa en labios de hombre. Ahora me voy. En tu casa ya no tengo nada que hacer, pero me esperan en otro sitio. Adiós. ¡Telba! ¡Telba! Es Martín. Sal por la otra puerta. No quiero que te vea aquí. ¿Por qué? Su hora ya pasó. Abre sin miedo. ¡Pronto! ¡Telba! ¡Telba! ¿Quién grita a la puerta? Es Martín. ¿Martín? Pero si no ha tenido tiempo de llegar a mitad de camino. Pero, ¿qué pasa? ¡Angélica! ¡Hija! ¿Qué dices? Te has vuelto loca. Entonces, ¿quién es? No lo sé. La vi caer al río y pude llegar a tiempo. Está desmayada nada más. ¿En serio? ¿Por qué me has hecho esperar un milagro? No sé, ella. No sé, yo. Bueno, la temperatura está bien. Pronto el calor la volverá en sí. Tenemos que reanimarla. ¿Qué podemos hacer? No sé, yo tengo costumbre. Unas, unas piedras de vinagre vendrán bien. Unas, unas piedras de vinagre vendrán bien. Pasaba junto al río y la vi caer. ¿Por qué lo hizo? No me caí. Fue voluntariamente. A suidad. Si no ha tenido tiempo de conocer la villa. Tuve que reunir todas mis fuerzas para atreverme. Y todo ha sido inútil. No hablo. Respire hondo. Así. ¿Está más tranquila ahora? El aire me pesa en el pecho como plomo. En cambio allá en el río era todo tan dulce y tan suave. Todos dicen lo mismo. Es como una venda de agua en el alma. Tranquila. Que mañana habrá pasado todo como un mal sueño. Sí, pero yo tendré que seguir sola como hasta hoy. Sin nadie quien querer. Sin nada que esperar. ¿No tiene una familia o una casa? Nunca tuve nada mío. Dicen que los ahogados recuerdan en un minuto toda su vida. Yo no pude recordar nada. Pero entre tantos días no ha tenido ningún día feliz. Uno solo. Pero hace ya tanto tiempo. Fue un día de vacaciones. En casa de una amiga. Con el sol del campo. Y los rebaños subiendo por las montañas. Y ahora... ¿Han besado todo? Se ha vuelto a la semana. No le encuentro el pulso. Tiene raras las manos. Tiene raras las manos. No tengas miedo, abuelo. No es nada. Simplemente se ha quedado lo que mira. No podemos dejarla así. Hay que acostarla. Enseguida. ¿Dónde? No hay más justo o solo sitio en esta casa. ¿En lugar de Angélica? No. No. Tiene que ser. Angélica, no. Tú no puedes entregarle esa puerta. Mira. Podéis pedirme lo que queráis. Que le dé mi pan. Mis vestidos. Todo lo mío. Pero... En lugar de mi hija. No. No, por favor. Anda, piénsalo. Viene del mismo río. Con agua del mismo río en los cabellos. Y es Martín que le ha traído en sus brazos. Es una orden de Dios. Una orden de Dios. Anda. Súbela. Y tú, Selva. Abre el arco y vete calentando las sábanas de hilo. Vale. Muy pesativa te has quedado. Mucho. Más de lo que tú te piensas. Mala noche para ti, ¿eh? Te dormiste en la guardia y se te escaparon al mismo tiempo un hombre en la barranca y una mujer en el río. El hombre sí. Pero ella no la esperaba. ¿No la esperabas? Pues la tuviste bien cerca. ¿Qué hubiera pasado si Martín no llega a tiempo? La hubiera salvado otro. O quizás ella misma. Esa muchacha no me estaba destinada todavía. Pues todavía. ¿Qué quieres decir? No sé. Pero alguien se ha propuesto anticipar las cosas que deben madurar a su tiempo. Pero lo que está en mis libros no puede evitarse. Bien lo sabes. Se aplaza simplemente. Volveré el día señalado. Espera. Explícame esas palabras. Es difícil. Porque tampoco yo las veo claras. Por primera vez me encuentro ante un misterio que yo misma no acierto a comprender. ¿Qué fuerza humana empuja esa muchacha antes de tiempo? ¿No estaba escrito así en tu libro? Sí. Todo igual. Un río profundo. Una muchacha ahogada. Y esta casa. Pero... Pero no era esta noche. Todavía faltan siete lunas. Olvídate de ella. Olvídate de ella. No puedes perdonar por una vez. Siquiera. Yo no mando. Obedezco. Es tan hermosa. ¿Y la vida le ha dado tan poco? ¿Por qué tiene que morir en plena juventud? ¿Qué crees que yo lo sé? A la vida y a mí nos ocurre esto muchas veces. Que no sabemos el camino. Pero siempre llegamos a donde queremos ir. Le tiemblan las manos otra vez. Por ella. Está sola en el mundo. Y podía hacer tanto bien en esta casa. Ocupando el vacío que dejó la otra. Si fuera por mí... Se acogería sin protestar. Tengo ochenta años. Y estoy muy cansado. Muchos menos, abuelo. Esos ochenta que dices... ...son los que ya no tienes. ¿Cuándo tienes que volver? Mira la luna. Está completamente redonda. Pues cuando se ponga redonda otras siete veces... ...volveré a esta casa. Y al regreso... ...una mujer de tu casa, coronada de flores... ...será mi compañera por el río. Pero no temas. Porque yo te juro que si no viniera... ...tú mismo me llamarías. Y que ese día... ...bendecirás mi nombre. ¿No me crees? No sé. Pronto te convencerás. Ten confianza en mí. Y ahora que me conoces mejor... ...despídeme sin odio y sin miedo. Somos los dos lo bastante viejos... ...como para ser buenos compañeros. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! 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 ¡Ahí desses! Madre quiso que me lo pusiera para la fiesta de esa noche, no se acuerda, me lo arregló a ella. Cómo había de olvidarlo… Angélica misma lo borró y lo estrenó una noche de San Juan como hoy! ¡Y esa labor! La encontré empezada en el fondo del arca. Sabe la Madre que la estás corriendo? Ya misma me mandó terminarla… ¿ites gusta? Después de cuatro años los hilos están un poco más pálidos. ¿Por qué me mira así? No sé, te encuentro cada vez más cambiada, más parecida a Angélica. Te la has reinado. A madre le gusta así. Yo, en cambio, preferiría que fueras tú mismo en todo, sin tratar de parecerte a nadie. Ojalá fuera yo como la que empezó este bordado. Eres como eres y así está bien. Ahora, poniéndote sus vestidos y peinándote lo mismo, te estás pareciendo a ella tanto que me da miedo. ¿Miedo por qué? No sé, pero si te hubiesen robado un tesoro y encontraras otro, ¿a que no lo escondías en el mismo sitio? No le entiendo, abuelo. Déjalo decir. Son cosas mías. Sí, sí. Los gitanos se reúnen al cantar, faldas de lunares y camisas de algodón. La alegría da oír cantar en esta casa. Mira, desde que los niños van al colegio y corretean a sus anchas, tienen mejor color durante el día y mejor sueño durante la noche. Pero tampoco es bueno demasiada blandura, ¿eh? No da el motivo para otra cosa. Bien están los besos y los juegos. Pero una fote a tiempo también es algo. Vinagre y miel saben mal, pero hacen bien. Tengo tanto que aprender todavía. Y te parece poco lo que has hecho. Lo que has hecho tú en esta casa en unos meses no lo he conseguido yo en años. Una casa que estaba totalmente a oscuras. Y de pronto, un golpe de viento que abre las puertas de par en par. Mira, eso has sido tú. Aunque así sea, por mucho que haga, no será suficiente para pagarles todo el bien que les debo. Pero, ¿te parece poco lo que has hecho? Mira, en esta casa desde que Angélica se marchó, había entrado la desgracia como cuchillo por panto. Los niños callados, la rueca llena de polvo, el ama siempre con el rosario en la mano y los ojos ciegos en la pared. Esta casa parecía un reo parado y ahora ha venido un págalo nuevo a cantar rosuras. Más fueron ellos para mí. Pensar que no tenía nada, ni en la esperanza siquiera. Y cuando pensé en morir, el cielo me lo doy todo de golpe. Madre, abuelo, hermana. Una vida empezada por otra para que la siguiera yo. A veces pienso que es demasiado bueno para ser verdad. Y que voy a aparecer otra vez sin nada a los días de río. Pero te quieres callar, malcojada. Mira qué ideas para un día de fiesta. Pero a ver, ¿por qué te has puesto triste? Triste no. Estaba pensando que siempre falta algo para ser feliz de todo. Ay, y ese algo tiene los ojos oscuros y espuelas en las botas. Martín. Me lo imaginaba. Los demás, todos me quieren bien. ¿Por qué tiene que ser precisamente él el que me trajo a esta casa? Y que me mira como una extraña. Nunca me ha dicho una buena palabra. Es su cara. Mira, los hombres enteros. Es como el pan bien a más. Cuanto más duela tiene la corteza, más tierna esconde la nega. Si alguna vez quedamos a sola, siempre me cuentan las cosas para marcarse. Y se me da callado. Con los ojos bajos. Sin mirarme siquiera. También eso. Malo, 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 malo. Cuando un hombre te mira mucho, puede que no pase nada. Pero cuando uno te mira, puede pasar cualquier cosa. Lo que tú te pillas en callar, Adela. Mira, si quieres que nos encontremos, no me andes con rodeos. Las palabras difíciles hay que cogerlas sin miedo, como las brasas con los dedos. A ver, ¿qué es lo que sientes tú por Martín? El afán de pagarle de algún modo lo que hizo por mí. Y me gustaría que me necesite traer alguna vez. Entublarle el fuego cuando tiene frío. O quedar callados cuando está triste. Como dos hermanos. Y nada más. ¿No se te ha ocurrido pensar que es muy joven para vivir solo? Que le sobra la hermana y le falta una mujer. Pero ¿cómo puede pensar usted tal cosa? Pues no sería ningún disparate, digo yo. Sería algo peor. Una traición. Hasta ahora. He ido ocupando uno a uno los sitios de Angélica. Sin hacer daño a su recuerdo. Pero aún queda el único. El más sagrado. Y ese solamente es suyo y no puede entrar nunca en él. ¿Tienes alguna venda por ahí? ¿Para qué? Hay que sujetarme esta muñeca. La tengo y blocada desde ayer. Adela. A ti, a ti te está hablando. ¿Por qué no lo dijiste ayer mismo? No me di cuenta. Debió ser al descargar el carro. ¿El carro? Pues no recuerdo yo que saliera ayer el carro otro día. Pues sería alpudar el nogar o alucinar los bueyes. Tengo que acordarme cómo fue. Eso ya tú, tú ya es la mano. ¿Te duele? Apreta fuerte. Más. Nada de ser. ¿Por qué te has puesto ese vestido? No, idea mía. No, idea mía. Pero si no te gusta. Lo necesitas ponerte vestido de otra. Puedes encargarte los que quieras. No es tú ya la casa. ¿Y gracias? Menos mal que no muerdes la mano que te cura. Lástima de vara de avellano. Cuando mira a sus rivales, no es así. Cuando acariza a su caballo, tampoco es así. Solo lo es conmigo. Fue largo el paseo. Y ahí va a salir a buscarle. Hasta las viñas. Está hermosa la tarde. Y ya huele a verano todo el campo. Pero es que paso por el pueblo. Pasé y qué desconocido está. La parra de la fragua llega hasta el corredor. En el huerto parroquial hay árboles nuevos. Y esos chicos se dan tanta prisa en crecer como que algunos ni me conocían. Pues que se creía. Te se había quedado el polo dormido durante todos estos años. Hasta las casas parecen más blancas. Y en el sendero del molino han crecido rosales bravos. Pero es que estuvo también en el molino. ¿También? Por cierto, que esperaba encontrármelo mejor atendido. ¿Dónde está Kiko? ¡Kiko! ¡Kiko! Déjame que te vea de cerca, niña. Oye, me están faltando los ojos o es que está oscureciendo ya. Está oscureciendo. A ver, suéltate un poco más en el pelo. Así, déjame la mirada. Sí, así es la de ella. Un poquito más bajita y un poco más claro los ojos. Pero la misma mirada. La presa del molino chorrea el agua como una cesta. Y el tejado y la rueda están comidos de verdín. En la cantera del pomar hay buena losa. ¿Me oyes? Eh, sí, mi mamá. Para las palas de la rueda no hay madera como de la de fresno. Y si puede ser mañana, mejor que pasado. ¿Eh? Pero bueno, ¿me oyes o no? Eh, sí, mi mamá. Así se hará. Bueno. Ahora voy a vestirme yo también para la fiesta. Como en los buenos tiempos. Es que también van a bajar para ir esta noche. Hace cuatro años que no veo arder las hogueras. Es que te parece mal, ¿eh? No, al contrario. A mí también me está rebulliendo la sangre. Y si estas piernas me lo permiten, vas a ver la mocedad del día, lo que es bailar berlindango. Está cansada. Apóyese en mi brazo. Gracias. Hija. Las viñas, el molino. ¿Quién la ha visto o a quién la ve? Eh, que se te van a escapar los ojos con la escalera, hombre. Es que no se puede mirar. Sí se puede mirar, pero no hace más que perder el tiempo. ¿Me prendaste ya? Y fuerte. Sí, pero si hay algo, siempre queda un huequito para un partido. Anda, siéntate, siéntate. ¿Le gusta mi Ramón? No está mal. Olivo, Acebo y Laurel. Pero, ¿para quién es? ¿Para quién es el ramo? Bueno, pues, poner el ramo no es ir a cortejar. Espere un momentito porque le voy a hacer un besito. A ver, dime el beso. Por San Pedro te puse el ramo. Por San Juan no pude porque estaba malo. Pero no pensarás ponerlo en la ventana de Adela, ¿verdad? ¡Cuántos mozos quisieran! Pero no se atreven. ¿Que no se atreven? ¿Por qué? Por Martín. ¿Y qué tiene que ver Martín con todo esto? ¿Acaso es un novio o su marido? Ya sé que no. Bueno, pero hay cosas que la gente no comprende. ¿Como por ejemplo? Pues... Que el hombre y una mujer, que son jóvenes. Sí. Que no son nada, vivan bajo el mismo techo. Y lo dices tú, que los conoces y comes de su pan. Anda, atrévete a decirlo otra vez, que no te conozcas. Eh, poco a poco, que yo no pienso en nada. Usted me tira de la lengua y yo digo lo que dice por ahí. ¿Y dónde por ahí? Pues por ahí, en la taberna. En la taberna. Meduda parroquia, pa' decir misa. Y meduda parroquiana la predicadora. ¿Y qué dice en el sepúlpito la santa predicadora? Pues dice cosas, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. Hombre, pero aparte de ese sermón, alguna tajada habrá en ese caldo. Ya sabe, ya sabe que la lengua es la navaja de las mujeres. Lo dijo Blanco y todo redondo. Pero lo que te decía, que alguna tajada habrá en ese caldo. ¿Qué dice, qué dice? Que si Adela vino sin nada donde caerse muerta y ahora es la ama de la casa. Que si está robando todo lo que era de Angélica. Empezó ocupándole los manteles y terminará ocupándole todas sus sábanas. Esta mañana estaba muy alegre comentándolo con el rabadán. Y llegó, madre mía, y lo vio. Nadie lo pudo evitar. Entró en la casa pálido como la cera. Volcó el rabadán encima de la mesa. Después quería ponerlo de rodillas y que diría el nombre de Adela. Todos los jóvenes que había allá se pusieron por medio y tuvieron una disputa. Ya, ya, ha debido de ser dura la disputa porque hemos tenido que vendarle la mano. ¿Y después qué? Después no pasó nada. Cada uno salió por donde pudo. Y él se quedó solo bebiendo. Ya está. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aplícate el cuento. Oye, y de paso dile a la tabernera. Que eche un poco más de vino al agua que vende. So ladrona. Madrona, el ojo malo todo lo ve malo. ¿Cómo iba esa a ser feliz? Viendo una casa feliz y meterse a infernar. Lenta de hacha, anabolena, lagarta seca. ¿Qué andas a ir rezongando? ¿Y a usted qué le importa? Que esta mano lo ha picado. No hace más que mirando las ventanas y a ver si viene alguien. Es que está esperando algo. ¿Qué? A nadie. ¿Dónde está Dela? Ahora le digo que baje. Mira a ver si la contempla un poco. Que está la pobre que tiene malas negrinas por la cabeza. Bruja de escoba, lagarta seca. Mal rayo, la parta, men. Me mando a llamar, abuelo. No es nada. Solo quería verte. Saber que estás bien. Te habría de pasarme. Hace un momento que nos hemos visto. Me decía Dela que si te andaban rondando, no sé qué, cosas tristes por la cabeza. Bah, tonterías. Pequeñas cosas que una granda porque a veces da gusto llorar sin saber por qué. ¿Tienes algún motivo de queja? No. Quería atentar al cielo. Tengo más de lo que pude esperar nunca. Madre, se estás vistiendo para la fiesta de esta noche. Y hoy ya es la noche más hermosa del año. Mire, abuelo, el cielo está plagado de estrellas. Y la luna está completamente redonda. Completamente redonda. Completamente redonda. ¿O hace siete lunas que llegaste tú a esta casa? Tanto ya. Qué cortos son los días a ti. Mire, ya, por lo que más quieras. Dime la verdad. Eres completamente feliz. Soy muy feliz. ¿Por qué haré detrañarle? ¿De verdad que no tienes nada de quejarte? Se lo juro. ¿Por qué habría de mentirle? No puede ser. No puede ser. Tiene que haber algo. Algo que ni tú misma te has dado cuenta todavía. Que se está formando dentro. Como esas nubes de pena. Que de pronto estallan. Y que sería tan fácil de eliminar teniendo un buen amigo. A quien contárselo a tiempo. No le entiendo, abuela. Que si no. Se dan imaginaciones. Si al menos pudiera pensar. Que soñé aquel día. Pero no. Fue la misma noche que llegaste tú a esta casa. Hace siete lunas. Y tú estás aquí. De carne y hueso. ¿De qué sueño habla? Déjalo. Déjalo. No me hagas caso. No sé ni lo que digo. Piensas veces que nos... Que tenemos un gran peligro encima. Que se nos va a echar encima de un momento a otro. Sin que podamos defendernos. Ni saber siquiera por dónde quede. ¿Tú has estado alguna vez en la montaña? Sola. Cuando estalla la tormenta. Nunca. Es la peor de las angustias. ¿Sabes que el rayo está arriba en el aire? Como un lácteo. Si te mueves, lo tienes encima. Si echas a correr, es la señal para que te alcance. No puedes hacer nada. Más que esperar lo invisible. Conteniendo el aliento. Y un miedo atroz que se te va metiendo. En la carne. Frío y tembloroso. Como el morro de un caballo. ¡Madre! ¿Por qué llamas, mujer? No te asustes. Por usted. ¿Está de extraño todo lo que está diciendo? Tranquillate, Ana. Tranquillate. Y no tengas miedo. Y repíteme que no tienes ningún mal pensamiento. Eres completamente feliz. Para que yo también pueda quedar tranquilo. Soy tan feliz. Que no cambiaría un minuto de esta casa por todo lo vivido hasta hoy. Gracias, Adela. Gracias. Ahora tengo que pedirte una cosa. Esta noche en el baile no te separe de mí. Si oís que alguna voz extraña te llama, apriétame fuerte la mano y no te muevas de mi lado. ¿Me lo prometes? Prometido. Gracias. ¿Qué es algo? Nada. ¿Alguien se acerca por el camino de la era? ¿Rondadores quizás andan poniendo el árbol de cortejo en las ventanas? Ojalá, ojalá. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, señora. ¿Busca a alguien de la casa? Ah, el abuelo estará esperándome. Somos buenos amigos y tenemos una cita aquí esta noche. ¿No me recuerdas? Apenas. Como desde muy lejos. Nos vimos solo un momento junto al fuego, cuando Martín te trajo del río. No me recuerdas ese día. ¿Pero por qué cierras los ojos? No recuerdo ese día. Mi vida empezó a la mañana siguiente. No hablabas así aquella noche. Al contrario, incluso te oí decir que en el agua era todo más fácil y más hermoso. Estaba desesperada. No supe lo que decía. Comprendo. Cada hora tiene su verdad. Hoy tienes otros ojos. Y un vestido de fiesta. Es natural que tus palabras sean también de fiesta. Pero ten cuidado. No las cambies al familiar de vestido. ¿No necesitas nada de mí? Ahora todavía no. ¿Iras luego al baile? Sí. Al anochecer. Cuando encienda las hogueras. Las hogueras se entiende en el borde del río, ¿verdad? Sí. Junto al remanso. Pues está bien. Volveremos a vernos. Junto al remanso. ¿Por qué has vuelto? No me esperabas. Te esperaba que te hubieses olvidado de todos nosotros. Nunca falto a mis promesas. Por mucho que me duelan a veces. No creo en tu dolor. Si de verdad lo sintieras, no hubieses elegido para venir la noche más hermosa del año. Yo no puedo elegir. Obedezco. Mentira. ¿Por qué me engañaste aquel día? ¿Por qué me dijiste que si no venías te llamaría yo mismo? ¿Te he llamado acaso? ¿Te ha llamado ella? Aún es pronto. La noche no ha hecho más que empezar. Y pueden ocurrir tantas cosas. Pásale largo. Te lo pido de rodillas. Bastante daño has hecho en esta casa. No puedo regresar sola. Llévate a mí, si quieres. Llévate mis ganados, mis cosechas. Todo. Todo. Pero no dejes sola esta casa otra vez. Como cuando te llevaste a Angélica. ¿Angélica? ¿Pero quién es esa Angélica, de la que todos habláis? Si tú lo preguntas, ¿verdad? ¿Tú que no la robaste? ¿Yo? ¿No te acuerdas una noche de diciembre, en el remanso, hace cuatro años. Mírala aquí. Todavía llegaba en los oídos las canciones de la boda y el gusto de su primer amor entre los labios. ¿Qué has hecho de ella? Hermosa muchacha. ¿Era la esposa de Martín? Tres días lo fue. Si ya lo sabes, ¿por qué finges ahora no conocerla? Yo no miento, abuelo. Te digo que no la conozco. Que no la he visto nunca. No la has visto. Nunca. Entonces, ¿dónde está? Habla. La buscasteis por el río. Y todo el pueblo con nosotros. Pero solo encontramos el pañuelo que llevaba en los hombros. ¿Y Martín? ¿La buscó Martín? No. Él no. Él se encerraba en su cuarto, apretándonos. ¿Pero preguntas? No sé. Pero aquí hay algo oscuro que a los dos nos interesa averiguar. Si no lo sabes tú, ¿quién puede saberlo? Pues el que más cerca se hubiera de ella. ¿Quién? Pues quizá el mismo Martín. No, no, no puede ser. No puede ser Martín, no. ¿Por qué había de engañarnos? No sé. Pero ese es el secreto. Silencio, abuelo. Alguien se acerca. Es Martín. Déjame. ¿Qué es lo que te propones? Saber. Déjame. Adela. Adela. ¿Qué es lo que te llamabas? Yo no. Qué extraño. Me pareció oír una voz. En tu busca iba. Tenía algo que decirte. Muy importante tiene que ser para que me busques. Hasta ahora siempre has huido de mí. Ya sabes que soy hombre de pocas palabras y lo que tengo que decirte cabe en una sola. Adiós. Adiós. ¿Te vas de viaje? Mañana, con los arrieros a Castilla. ¿Tan lejos? ¿Los amen los otros? Todavía no. ¿Quería decirte lo a ti la primera? Tú sabrás por qué. ¿Vas a estar tiempo mucho fuera? ¿Mucho tiempo fuera? Es que haga falta. No depende de mí. No te entiendo. Un viaje así no se prepara a escondidas como una fuga. ¿Qué tienes que hacer en Castilla? ¿Qué importa? Compraré ganados y por nuevo para las viñas. Lo que necesito es estar lejos de aquí. Es lo mejor para los dos. ¿Para los dos? ¿Entonces soy yo la que te estorba? Tú no. El pueblo entero. Estamos viviendo bajo el mismo techo y no quiero que tu nombre ande de boca en boca. ¿Qué pueden decir de nosotros? Como un hermano te miré yo desde el primer día. Y si hay algo sagrado para mí, ese recuerdo de Angélica. No, Martín. Tú no eres un cobarde que huye así de los perros que ladran. Tiene que haber algo más hondo. Déjame. Mírame a los ojos. Déjame. No. Si no eres más que la malicia de la gente, yo saldría al paso por los dos. Puedo gritarles en la cara que es mentira. ¿Y de qué sirve que lo grites tú si es que no puedo gritarlo yo? Si es que te huyo cuando estamos solos. Y no me atrevo ni a mirarte ni a hablarte de frente porque no sé cómo defenderme contra lo imposible. Contra lo que ellos han sabido mucho antes que yo mismo. ¿Y de qué me vale morderme los labios y retorcerme entre las sábanas diciéndonos si todas mis entrañas rebeldes gritan sí? Martín. No quería haberte lo dicho, pero es que has sido más fuerte que yo. Perdona. ¿Perdona? Qué extraño me suena eso a mí ahora. Soy yo la que tendría que pedir perdón y no sé a quién ni por qué. Pero qué está pasando por mí ahora. Me daba tanto miedo que algún día pudieras decirme esas palabras. Y sin embargo, ahora que te las oigo no quisiera escuchar ninguna más. Adela. Ninguna más. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora? No importa. Me has dicho que me quieres. Y aunque sea imposible, el haberte loído solo una vez vale más que toda una vida. Si alguien tiene que marcharse de aquí, esa seré yo. Eso no. ¿Tú crees que madre pudiera soportar ninguna otra cosa? Nuestro amor sería para ella la peor traición, la recuerda de Angélica. Si tú crees que Angélica fuese un recuerdo, tendría la fuerza suficiente para separarnos. Los muertos no andan. Ella sí. Y su voluntad sigue estando aquí y yo seré la primera en obedecer. Escúchame, Adela. ¿Te oí compartir con alguien esta verdad que me está pudriendo por dentro? Angélica no era esa persona hermosa y con reflejos del agua con la que todos soñáis. Todo eso es un recuerdo falso. ¡Calla! ¿Cómo puedes hablar así de una mujer a la que has querido? Demasiado. Ojalá no la hubiera querido tanto. Pero aquí no te engañará. Tú debes saber que toda su vida fue una mentira, como lo fue también su muerte. ¿Qué quieres decir? ¿No lo has comprendido? Angélica vive. Por eso no se para. No. No es posible. No es posible. No es posible. Mientras fuimos novios, era esa persona que todos recuerdan. Hasta que hizo el viaje para encargar las galas de la boda. Con unos pocos días hubiera bastado. Pero tardó varias semanas. Cuando volvió, ya no era la misma. Traía cobarde los ojos y la voz apagada. Al decir el juramento en la iglesia, apenas podía respirar. Y al ponerle la iglesia, las manos le temblaban tanto que mi orgullo de hombre se le agradeció. Ni tan siquiera me fijé en aquel desconocido que asistía a la ceremonia desde lejos, sacudiéndose con su fusta el polvo de sus botas. Durante tres días tuvo fiebre. Y mientras me creía dormido, la oía llorar en silencio mordiendo la almohada. A la tercera noche, cuando la vi salir de río y correr detrás, ya era tarde. Ella misma soltó la barca y cruzó a la otra orilla, donde le esperaba aquel hombre con dos caballos. Lo dejaste huir así. Sin más. Tú, el mejor caballista de la sierra, llorando entre los juncos. Durante toda la noche cabalgué inútilmente con la escopeta al hombro y con las espuelas chorreando sangre. Hasta que el sol me dio como una pedrada en los ojos. ¿Y por qué no dijiste nada al volver? Al principio ni lo pensé. ¿Qué podía hacer? Cuando me enteré que habían encontrado el pañuelo en el remanso y empecé a correr la voz que se había ahogado, comprendí que debía callar. Era lo mejor. ¿Por qué lo hiciste eso? ¿Pensando en la mamá y las hermanas? No. ¿Por ti? ¿Por cubrir tu honra de hombre? No, Adela, no me juzgues tan pequeño. Lo hice solamente por ella. Y porque no te puedo, con lo que te quiero, no te lo puedo decir honradamente. Y tú serías para mí todo lo que ella no fue. Y ya no puedo resistir más en esta casa, donde toda la bendición me entra. Yo tengo que maldicirla dos veces. Por el amor que entonces no me dio y por el que me está quitando ahora desde lejos. Adiós, Adela. ¿Por qué llora, Adela? Porque es muy joven y hace una noche tan hermosa. ¿Qué les parece muy alegre? Y además le brillan los ojos. Es que no acababa de entender la misión que me había traído hasta casa. Pero ahora de repente lo veo todo tan claro. ¿Y qué es lo que ve usted tan claro? Una historia verdadera que parece un cuento. ¿Quieres oírla? Cuente, cuente. Era una vez un pueblo pequeño, una aldea, tranquila como un rebaño a la orilla de un río. ¿Cómo está? Como esta. En el río había un remolino profundo de hojas secas, a donde no dejaban acercarse a los niños. Decían que en el fondo había un pueblo entero sumergido, con su iglesia atupida de raíces verdes y sus campanas milagrosas, que a veces se oían en la noche de San Juan. ¿Como el remanso? Como el remanso. En aquella aldea vivía una muchacha de alma tan hermosa que no parecía de este mundo. Todas querían imitar su peinado y sus vestidos. ¿Como Angélica? Como Angélica. Pero un día la muchacha desapareció en el remanso. Se fue a vivir a las casas profundas del río. Y fue inútil que el pueblo entero la llamase a gritos de arriba. Estaba como dormida. Y así pasaron los días y los años. Y ya todos empezaban a olvidarla. Solo la madre, con los ojos fijos, la esperaba todavía. Hasta que un día, el milagro por fin se hizo. Una noche loca de hogueras y canciones, la bella durmiente fue encontrada más hermosa que nunca. Respetada por el agua y los peces. Tenía los cabellos limpios. Y las manos, tibias todavía. Y en sus labios, una sonrisa de paz. Como si los años en el fondo hubieran sido solo un instante. ¿Qué historia tan extraña? ¿Y cuándo ocurrió esto? No, no ha ocurrido todavía. Pero ya está cerca. ¿Te acuerdas? Casi hoy, todos los ríos del mundo llevan una gota de alfornario. ¡Aplausos! 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 ¡Suéltala, hombre! ¡Que no te las vamos a robar! ¡Es que soy yo el que manda en la casa! ¡Si Adela baja al baile, alguien tendré que acompañarte! ¿Martín? No lo creo. ¡Por ahí anda! ¡Huido! Mirando al fuego desde lejos como los lobos en invierno. ¿Y por qué no lo bajas tú? ¡Vergüenza! Os tenía que dar, tener una moza como un sol de mayo. Una, dos hombres en la casa y la única ventana soltera que nos llevamos. Yo no le pido opiniones a nadie. Y si habéis venido por las palabras, ya os podéis volver. Niña, es lo que queremos. Hace vuelta para la hoguera. Ya en este año tiene que quedar recuerdo. Más alto que los árboles van a llegar hasta que calienten el río y que en la sierra piensen que está amaneciendo. ¿Cómo no quemáis el mundo? Poco menos. La mayoría nos dio dos carros de jardín de seco. Y el alcalde, toda la coda del castañar. Y los de la nena arrancaron de cuajo el carballón con raíces y todo. Ya no lo van cantando por la cuesta abajo. Entre gritos y dinamitas como los catadores cuando traen al oso. La casa de Narcés nunca se quedó atrás. ¿Qué tenéis para la fiesta? El ama os lo dirá. ¡Elba! ¡Elbona! Pero ¿qué gritos son esos? ¡Que hay algo para el santo! Que no me grites tanto, rapaza, que tengo las orejas muy orgullosas. Y cuanto más me gritan, menos oigo. Son las sanjuaneras que van buscando leña de casa en casa. Pues lo que es de ley no hay que pedirlo a gritos. ¿Y qué podemos llevar? En el corral hay un carro lleno de aliagas y un par de bueyes para engancharlos. Acompáñalas, Kiko. La aliaga es la que mejor fuego hace. Te roja llama y repica como unas castañuelas al arder. Pues a mí me gusta mucho más el brezo, con sus campanillas moradas. Arde lento y además deja un olor como a siesta de verano. Un carro lleno de aliaga, suelta chispas y se retuercen como una bruja verde. Muy parrachinas y galanas estáis, eh. Dios me libre, Dios me libre. Pues andad, que usted no se ha quedado corta. Mirad qué guapa, dale a compadre. Donde hubo brasa, fuego queda. Pero ¿vosotras? ¿Habéis dejado algo en el arca o lleváis el trampelío puesto encima? ¡Alegría es lo que pide el santo! Y al que no canta esta noche, no lo miran a los ojos. Y hoy he puesto la sala al sereno para las vacas, dándosela con el orballo del amanecer. Siempre paren hembras. Yo he tendido mi camisa al rocío para que me traiga amores y me libre del mal. Y yo tiraré todos mis ártiles al agua al rayar el aire. Y por cada uno que flota, ¡hay un año feliz! Muchos milagros para una sola noche, eh. Este año en la aldea, por marzo hubo cuatro bautizos. Pues no sabes cuántas apuntar a pasar. ¡San Juan cae en junio! ¡Anda la vieja deliciosa! No tendrá muy tranquila la conciencia cuando así piensa de las otras. Cada una se lleva la lengua a donde le duele, le duele. Pues mira, la casa de la escuela no te digo nada porque no tengo ninguna. Pero la conciencia, bien tranquila. Porque me confieso una vez al año y solo me ponen tres avemarías. Y lo tuyo, cuarenta credos, que fue lo tuyo. Y lo tuyo, cosquita muerta. ¿Qué fuiste? ¿Qué fue lo tuyo? ¿Que tuviste que subir descalza a la Virgen del Acebo? Ya es un diario, ¿no? Toda la cercanesa de seda y refajo amarillo. También es verdad. Se falla, falda, sobrefalda, zapatos de cafilete, un bocillo bordado, un mantón de agalorio. Todo un año hilando para una sola noche. ¡Ay, lástima que sea la más corta del año! Ya lo dice el cantar. Ya viene San Juan Verde. ¡Ya viene! ¡Y ya se va! Y mientras viene y se va, cada hora puede traer un milagro. ¡Cuidado con los milagros que los trae el diablo! ¿Quién piensa llorar en una noche como esta? ¿Usted no ha sido moza? Porque lo sufrí, lo digo. En la gaita encandila el sentido. El vino cayeta por dentro del fuego como vino caliente. Y luego es peligroso perderse por los maizales calientes de luna. No fue penitencia, solo una promesa. Que es que esto me ha fermado un mal aire. ¡Bázame el cielo! ¡Ahora se llamaba al aire! ¡No la hagas paso! ¿No ves que lo que quieres que le regalen el oído? Bien dice el dicho, los viejos y el horno por la boca se calientan. ¡Venga, chicas, vamos! ¡A coger el trébol en la noche de San Juan! ¡A coger el trébol en la noche de San Juan! ¡A coger el trébol en la noche de San Juan! ¡A coger el trébol! ¡A coger el trébol en la noche de San Juan! Martín, me gusta que te hayas acordado, pero no era necesario. ¿Iba a consentir que tu ventana fuese la única de ayuda? Por lo que me dijiste antes, vale más que toda una vida. La flor de cerezos irá mañana con el viento, las palabras no. Y seguiré pensándolas a todas horas y con tanta fuerza, que si cierras los ojos, las podrás oír desde lejos. ¿Cuándo te vas? Mañana, al amanecer. Olvidemos que esta noche es la última. Quizá mañana no tengas que manzarte. ¿Por qué? ¿Puede alguien borrar esa sombra negra que está entre los dos? ¿O quieres verme morir de ese junto a la fuente? Olvídate que esta noche es la última. Lo olvidaremos los dos juntos, bailando ante el pueblo entero. Aunque solo sea por una vez, quiero que te vean limpiamente entre mis brazos y que vean mis ojos atados a los tuyos, como está mi ramo atada a tu ventana. Lo sé yo y eso me basta. Calla, alguien baja. Nos vemos en el baile. Iré. Hasta luego, Adela. Hasta siempre, Martín. ¿Qué es esta plantilla? No la encuentro en la cómoda. La tengo aquí. ¿Va a ponérsela para bajar al baile? Antes tengo que pasar por la capilla. Le debo esta vela al santo. ¿Le había pedido algo? Y tengo que dar gracias a Dios por tantas cosas... ¿Le había pedido algo? Muchas cosas, que quizá no puedan ser nunca. Pero lo mejor de todo, me lo dio sin pedírselo. El día que te trajo a ti. No recuerdo ese día. Ahora que ya pasó, quiero decírtelo, para que me perdones aquellos días que trataba, que te miraba con rencor, como una intrusa. Mira, tú lo comprendes, ¿verdad? La primera vez que te sentaste en la mesa frente a mí, tú no sabías que aquel sitio era el de ella, donde nadie había vuelto a sentarse. Sí, lo supe después, por eso quise irme. Entonces, ya no podía dejarte yo. Ya había comprendido la gran lección, que el mismo río que me quitó a una hija, me devolvía a otra, para que mi amor no fuera una locura vacía. Mira, hija, ¿conoces este pañuelo? Es el que llevaba a Angélica en los hombros la última noche. Se lo había regalado Martín. Ya tiene sitio también. Gracias. Y ahora, respóndeme lealmente, de mujer a mujer. ¿Qué es Martín para ti? ¿Por qué me preguntaste? Responde, ¿qué es Martín para ti? Nada, se lo juro. Entonces, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué no me miras de frente como antes? Se lo juro. Ni Martín ni yo seríamos capaces de prevencionar el recuerdo de Angélica. Lo traiciono yo cuando te llamo, hija. Escúchame, siempre pensé que podía llegar a este bebé. Y no quiero que sufras inútilmente por mí. ¿Tú sabes que Martín te quiere? No. Yo sí. Lo sé desde hace tiempo. La primera vez que se lo vi en los ojos, sentí como un escalofrío que me sacudía toda. Y se me crisparon los dedos. Tardé en acostumbrarme a la idea. Pero ya pasó. Para mí no. Para mí está empezando ahora. Si tú no sientes lo mismo, olvida lo que te he dicho. Pero si le quieres, no trates de olvidar ese amor, pensando que ha de doler. Ya estoy resignada. Por favor, calle. No sabe el daño que me está haciendo diciendo esas palabras hoy. Precisamente hoy. Mira, hija, no trato de señalarte un camino. Solo quería decirte que si dije sí, sí, yo no seré un estorbo. Es la ley de la vida. Elegir un camino. ¿Por qué me sacaron del que había elegido yo? Si no podían darme otro mejor. Este pañuelo que me aprieta en el cuello como un recuerdo de agua. Un recuerdo de agua. Un recuerdo de agua. Quieta, Adela. ¿Crees que el río sería la solución? Ya no sé ni lo que creo. Hasta ayer todo me parecía fácil. Pues no hay más que un muro de sombras que me aprieta. Ayer no sabías aún que estabas enamorada. ¿Es esto el amor? No, esto es el miedo a perderlo. El amor es lo que sentías hasta ahora, sin saberlo. ¿Y por qué dicen que es tan feliz si duele tanto? Yo del amor no conozco más que las palabras que tiene alrededor. Y ni siquiera todas. Las que estabas pensando tú en voz alta hace un momento. ¿Por qué no me dejo ir? ¿Todavía hay tiempo? ¡Quieta! Es el único camino que me queda. No, el tuyo no es ese. Mira, la noche está loca de hogueras y canciones. Y Martín te está esperando en el baile. Y mañana, mañana, mañana tu camino estará libre. Tienfe, niña, yo te prometo que serás feliz. Y que esta noche será la más hermosa que hayamos visto. ¡Vamos, abuelo, que llegamos tarde! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¿Es para mí? Sí. Están ochenta las mujeres adonan así. ¿No vienes algo así? No. Tengo que seguir mi camino al rayar el alba. Pero Adela os acompañará. Y no se separará de vosotras ni un momento. ¿Verdad, Adela? Sí, señora. Gracias. Volveremos a verte pronto. No tengáis prisa. Todavía tienen que madurar muchas espigas. Adiós, pequeñas. Adiós, peregrina. ¿Por qué te daba las gracias Adela? ¿Sabería quién eres? No. Y tardará muchos años en saberlo. ¿Sí? No era ella quien venía a buscar esta noche. Entonces no buscabas a ella. No, no venía a buscarla a ella. Ella moría. Bueno, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué esperas? No puedo regresar sola. Ya te dije que esta noche una mujer de tu casa coronada de flores será mi compañera por el río. Pero no temas. No tendrás que llorar ni una sola lágrima que no hayas llorado ya. No te creo. Pronto te convencerás. Ten confianza en mí. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Voy a dejar el bordón y la puerta, el señal de despedida. Cuando vuelvas del baño, mi misión habrá terminado. Y ahora, vete. Es mi última palabra esta noche. La puerta, vete. La puerta, vete. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Vete. ¡Gracias! 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 ¡No! Estoy segura que ella me esperaría todos los días de su vida, sin contar las horas. ¡Madre! ¡Madre! Es inútil que llames. Ya te he dicho que está en el baile. Necesito verla cuanto antes. Sé que ha de ser el momento más terrible de mi vida. No tengo fuerzas para esperarlo más tiempo. ¿Qué vienes a buscar esta casa? Lo que fue mío. La vida de lo que no, tú sola lo abandonaste. Entonces, no pretendo encontrar el amor, que es imposible ya. Pero el perdón sí. He pagado mi culpa con cuatro años amargos, que valen toda una vida. Tu vida ha cambiado mucho en esos cuatro años. ¿Has pensado cuánto pueden haber cambiado las de los demás? Por encima de todo, es mi casa y mi gente. No pueden cerrarme la única puerta que me queda. Para desesperar a volver. No podía más. He conocido el abandono y las cosas. Me he visto sufrir, de mano en mano, como una moneda sucia. Solo en orgullo me mantenía en pie. Y lo he perdido también. Estoy vencida. No me da vergüenza gritarlo. Ya. No siento, es que no han sido mal, de descansar en un rincón caliente. Mucho te ha obligado la vida. Pero cuando se ha tenido el valor de renunciar a todo por una pasión, no se puede volver luego, cobarde como un perro, a mendigar las de tu propia casa. ¿Crees que Martín podría abrirte los brazos otra vez? Después de lo que he sufrido ya, ¿qué puede hacerme Martín? ¿Cruzarme la cara a latigazos? Mejor, por lo menos sería un dolor limpio, tirarme el pan al suelo. Yo me lo comeré de rodillas, bendiciéndolo por ser de él. No, no habrá fuerza humana que me arranque de aquí. Esa planta la he plantado yo, y estos manteles los he bordado yo, y estoy en mi casa, mía, mía, mía. Mía, mía, mía. Mía, 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 mía. En aquellas noches negras de allá, ¿no pensaste nunca que pudiera haber otro camino? Todos están cerrados para mí. Las ciudades son demasiado grandes. Allí nadie conoce a nadie. Un dulce camino de silencio que pudieras hacer tú sola. No tenía fuerzas para nada. Y sin embargo, la noche en que él me abandonó... ¿Aquella noche? ¿No pensaste que más allá del miedo está el país del último perdón? Con un frío blanco y tranquilo. Y donde poder dormir siempre quieta, quieta, sin dolor, sin fin. ¿Quién eres tú que me está viviendo por dentro? Una buena amiga, la única que te queda allá. Yo no te he pedido consejo ni amistad. ¡Déjame! No me mires así. ¿Quieres que tu madre y tus hermanas sepan la verdad? ¿No la saben ya? No. Ellas te creen más hermosa que nunca. Pero dormida en el fondo del río. No puede ser. Martín me siguió hasta la orilla. Y escondidos en el castañar, le vimos pasar al galope, con la escopeta enorme, la muerte en sus ojos. Pero supo dominarse y callar. ¿Por qué? Por ti. Porque te quería todavía. Y aquel silencio era el último regalo de amor que podía hacerte. Martín ha hecho eso. ¿Por mí? ¿Entonces? ¿Entonces me quiere? No. ¿Me quiere todavía? No. Ahora ya es tarde. ¿No sientes la presencia de otra mujer en la casa? No me robará sin lucha lo que fue mío. Demasiado tarde. Ya no puedes luchar contra ella. Ya todo lo tienes perdido. Tu puesto en el fuego. Tu sitio en la mesa. El amor de los tuyos. ¡Todo! ¿Puedo recobrarlo? Tu madre ya tiene otra hija. Tus hermanas. ¡Otra hermana! ¡Mientes! No. Mira. ¿Conoces esta labor? ¿Esta es la mía? Sí. ¿La que he empezado yo? Sí. Pero ahora tiene hilos nuevos. Alguien la está terminando por ti. Asoma aquí a la ventana. ¿Ves algo arrastrando al de la hoguera? Ve a todo el pueblo bailando con las manos trenzadas. ¿Y ves a Martín? Sí. Ahora pasa frente a la llama. ¿Y la muchacha que baila con él? No la conozco. Si la vieras de cerca, hasta podrías reconocer su peinado, su vestido y el pañuelo que lleva en el pelo. No es de aquí. Pronto lo será. No puede ser. Es demasiado cruel. No puede ser que me lo hayan robado todo. Algo tiene que quedar para mí. ¿Puede alguien quitarme a mí ni mi madre? Ella no te necesita. Tiene tu recuerdo que vale más que tú. ¿Y cómo puedo salvarla? ¿Dónde puedo ir? Ah, pues a salvar valientemente lo único que te queda. ¡El recuerdo! ¿Para qué? Si es una imagen falsa. ¿Y qué importa si es bella? La belleza es la otra forma de la verdad. ¿Y cómo puedo salvarla? Ven conmigo. Yo te enseñaré el camino. Y mañana el pueblo entero tendrá su leyenda. ¿Vamos? ¡Suelta! Hay algo en ti que me da miedo. ¿Todavía? Mírame bien. ¿Cómo me ves ahora? Como un gran sueño. Pero sin parco. Cada vez más hermosa. Así. Como si fueras a una nueva boda. Ánimo, Angélica. Un momento de valor. Y tu recuerdo quedará plantado en la aldea como un roble lleno de ninos. Vamos. Vamos. Tienes miedo aún? Ya no. Son las rodillas que se me doblan sin querer. Apóyate en mí. Y prepara tu mejor sonrisa para el viaje. Yo pasaré tu barca a la otra orilla. Estaba el patrón. Estaba el patrón. Estaba afuera en el fuego. Aunque se apague el fuego, el polvo entrará hasta la mader. Se va a cortar su madre. Se le ha cortado. Se le ha cortado su madre. Estaba el patrón. No se ¿es un marquinto Gendall? Marquinto Gendall. Epa. Atienda a los mozos si quieren beber. Para las mujeres, en la macera queda aguardiente de guindas también. ¿De quién es este bordón que está en la puerta? Espera, ¿no han visto aquí nadie al entrar? Nadie, ¿por qué? No sé, ¿será verdad que es la noche más corta del año? Pero yo nunca tuve tanta ansia de ver salir el sol. Pues el sol ya va a salir, ¿eh? Porque ya está gallando el alga. ¡Alma! 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 ¿Qué pasa? Se ha cumplido lo que esperaba. Han encontrado a Angélica en el remanso. ¿Pero qué? ¿Qué dicen? ¿De lo que estás diciendo? Todavía se lo quería creer, pero todos lo han visto. ¿Lo has visto tú? ¡Habla! Ahí la traen más hermosa de nunca. Respetada cuatro años por las aguas y coronada de flores. Y con una sonrisa buena, como si acabara de morir. ¡Nano! 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 Dios tenía que escucharlo. Por fin la tierra, vuelve a la tierra. ¡Angélica, hija! ¡Angélica! ¡Adela! ¡Martín! ¡Adela! ¡Adela! ¡Muchas gracias! ¡Totos contentos! ¡Sí! ¡Totos contentos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!